Atamsistas de Mazatlán se manifestaron este lunes por la mañana como parte de una convocatoria nacional de los servicios de taxis que están en contra de los vehículos particulares que realizan el negocio de transportación de pasaje a través de aplicaciones. La marcha pacífica partió del entronque del aeropuerto y culminó en la terminal aeroportuaria de los transportistas de Atamsa. En esa manifestación participaron permisionarios, choferes y las unidades que prestan el servicio de traslado al aeropuerto. A nivel nacional se hicieron un pronunciamiento a través de una manifestación para el rechazo de las aplicaciones que ofertan servicios de transporte de pasajeros. Hoy la manifestación fue desde la entronque a la carretera 15 Federal hacia las instalaciones del edificio terminal, concluyendo aquí. Hoy estuvimos alrededor de más de 100 personas, entre operadores y socios de la empresa. Además, contamos con el apoyo y la presencia de aproximadamente el 70% de la flota vehicular. Román Aguayo, dirigente de los Atamsistas, puntualizó que exigen la aplicación de la ley en ese tipo de servicios que no están apegados a los reglamentos y estatutos de las instituciones gubernamentales competentes. Lo que estamos en contra es de la ilegalidad, de la violación a la ley, de violación al Estado de Derecho. De hecho, tengo como marco aquí a mis espaldas precisamente lo que la ley de caminos y puentes de autotransporte federal, la cual nos regula a nosotros, además de lo que es la ley y el reglamento de aeropuertos para poder prestar un servicio seguro a todos los usuarios pasajeros que a través de un aeropuerto transitan. Señaló que en lo que respecta al servicio de transporte que ofrecen del aeropuerto a Mazatlán y viceversa, que actualmente están otorgando a los usuarios del transporte de alquiler, este se ha realizado sin problemas y de hecho aseguró ha ido incrementando la demanda del servicio durante los fines de semana, pues los turistas optan por el transporte que le brinda seguridad. Y ha sido pues muy bien recibido por el usuario, este creo yo que y reitero la seguridad que le da un servicio autorizado por el aeropuerto, eso es lo que busca el usuario. Pues ahorita este ha ido aumentando la demanda, estamos haciendo entre 25 veces hasta 30 servicios los fines de semana que es cuando recae el exceso de trabajo, la mayor demanda viernes, sábado y los lunes. Por el momento los transportistas de Atamsa estarán pendientes de los acuerdos que tomen a nivel nacional todos los prestadores de servicios de taxis, a fin de lograr que todas las personas que realizan servicios de traslado a particulares estén apegados a la ley. Con imágenes y edición de Carlos Castillo, reporto para las Noticias TVP, Verónica Redondo.